Hola amigos de Youtube, mi nombre es Joelio Suárez y les presento un nuevo video. Leyenda del Cerro de la Mufa. Se dice que el Cerro de la Mufa, Zacatecas, guarda adentro un inmenso tesoro, conformado por una larga escalinata de mármol, que conduce a un bellísimo palacio, con pisos de plata y muros de oro. La iluminación se produce solamente por el intenso brillo de piedras preciosas que cuelgan por todas partes. Aquel que quiera ser el dueño de tales virtudes, debe pasar una serie de pruebas impuestas por una bella mujer. Hasta este momento todo parece muy bello, una vida llena de inversa fortuna, y la compañía de una impresionante mujer para el afortunado, pero las cosas no pueden ser tan sencillas. Hay aparte una serie de hechos, que convierten este relato en una verdadera leyenda de terror, que ha asustado a la gente por siglos, razón por la cual, pocos se han atrevido a buscar dichas riquezas. La existencia del tesoro es algo que no muchos han puesto en duda, ya que en los registros de la historia, consta que en 1546, se descubrió al pie del cerro mucha plata. Con respecto a la mujer, se dice que es una princesa encantada que se aparece en lo más alto del cerro, solamente una vez al año, durante la fiesta del pueblo. Esta muchacha espera a que pase por la vereda algún hombre, después le pide que la lleven brazos hasta el altar mayor, de lo que hoy es la Basílica de Zacatecas. Debido a la gran hermosura que ella proyecta, es difícil que alguien se niegue a su petición, además, les promete revelar información sobre la ciudad encantada que descansa bajo el cerro. Además de cargarla, pone como condición no voltear hacia atrás sin importar los sonidos que se escuchen. Mientras van en camino, el ambiente se llena de ruidos raros, voces llamando al hombre por su nombre, susurrando palabras de muerte, rugidos de animales conocidos y fieras extrañas, todo un enjambre demoníaco emitiendo lamentos y quejidos. El miedo poco a poco invade su corazón, las piernas pierden sus fuerzas, se dificulta la respiración, se sabe rodeado, acechado, vigilado, probablemente casado, y no puede resistir más, voltea su cabeza y la muchacha que lleva en sus brazos, se transforma en una horrible serpiente y todo termina. En los cuatro siglos que tiene de existencia Zacatecas, no hubo un valiente, que soportara traer el infierno a sus espaldas, todos ellos voltearon a verlo, y hasta ahí llegaron, la princesa sigue apareciendo y el tesoro esperando. Espero y les haya gustado invitándolos a suscribirse hasta la próxima.